Bienvenidos a Gol de hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. Empezamos video a Pura Champions, el torneo que más nos gusta y les explicamos lo nuevo que tendrá este formato y el sorteo que será el próximo jueves. Esta Champions se jugará con 36 equipos, 4 más que en las ediciones anteriores. No habrá zona de grupos, no jugarán todos contra todos, se jugará como una liga pero no jugarán todos contra todos. En el sorteo habrá 4 bombos de 9 equipos cada uno y cada equipo jugará contra 2 clubes de cada bombo. Por lo que al final de la primera ronda los equipos habrán jugado 8 partidos, 4 como local, 4 como visitante. ¿Cómo se definen los rivales? Por un software. Así que por supuesto, seguramente habrá polémica después del sorteo. Tras la primera ronda los 8 primeros de la liga, porque se juega como una liga, pasarán a la fase de octavos de final. Entre tanto, los que queden entre el noveno puesto y el vigésimo cuarto, jugarán unos 16 avos de final para definir los otros 8 clasificados hacia los octavos de final. Después tendremos cuartos de final, semifinal y final como de costumbre. La final se jugará el 31 de mayo en Múnich, Alemania. Y un dato extra, el 2025 comenzará puro fútbol, porque tendremos Champions League desde enero y no desde febrero como en las ediciones pasadas. Además, en la ceremonia que se celebrará este jueves en Suiza, la UEFA rendirá tributo a Mr. Champions Cristiano Ronaldo. El bicho volverá a la Champions League o al menos a esta ceremonia para recibir un reconocimiento a manos del mismo presidente, Alexander Zeparin, que reconocerá su legado en la competición como máximo goleador de todos los tiempos con 140 goles, bota de oro en 7 ocasiones, 5 títulos y un récord de 17 goles en una sola campaña. Y sobre Cristiano, luego de romper récords en su estreno como youtuber, el portugués concedió una entrevista en la que habla sobre su futuro. Ayer hablamos sobre su retiro de la selección y hoy sobre su retiro total como futbolista profesional. No sé si me retiraré pronto, en dos o tres años, pero probablemente me retiraré aquí en el Al Názar. Estoy muy feliz en este club y me siento bien en el país. Quiero continuar en Arabia. Dijo Cristiano, revelando entonces que no tiene pensado agregar más equipos a su lista. Y sobre lo que hará después de retirarse, ¿a ustedes les gustaría ver a Cristiano en los banquillos como entrenador? Si su respuesta fue sí, lamento decirles que la respuesta de Cristiano es totalmente diferente. En mi mente, por el momento no pasa la posibilidad de ser entrenador de ningún equipo. Ni siquiera se me pasa por la cabeza. Nunca he pensado en ello. Me va haciendo otras cosas fuera del fútbol. Reveló el bicho. Vinicius Dioner ha sido objetivo de muchas vinculaciones con Arabia Saudí en una mega transferencia, pero el brasileño en entrevista quiso apagar todos los rumores, afirmando que está 100% entregado al club merengue. Siempre he soñado con jugar en el Real Madrid. Tengo solo 24 años y quiero seguir así mucho más tiempo, haciendo historia en este gran equipo en el que juego hoy. No todo el mundo tiene esa oportunidad de hacerlo. Dijo y habló también sobre el Balón de Oro y sus referentes brasileños que lo han conseguido. Marta, Kaká, Ronaldinho y Ronaldo Nazario, sobre quien justamente confesó. Entrené en su casa y me dijo, entrena aquí unos días más, así estarás más cerca del Balón de Oro. El Atlético de Madrid ha oficializado el préstamo de Arthur Vermeer en el RB Leipzig por una temporada. El acuerdo tiene una opción de compra obligatoria por unos 20 millones de euros y se cumple un determinado número de partidos jugados. Y mientras uno sale del conjunto rojiblanco, otro llega, pues el Atlético también anunció el fichaje de Juan Musso de 30 años como nuevo portero traído desde la Atalanta por medio de una sesión hasta junio de 2025. En el arranque de la tercera fecha en la Liga Española, el Celta de Vigo tenía todo para seguir con puntaje perfecto en sus tres primeras fechas, pero tiró todo por la borda en los últimos minutos de juego en el partido contra el Villarreal. Minuto 93, 3 por 3 en el marcador y le llegaron dos opciones clarísimas al Celta de Vigo que desafortunadamente para ellos no pudieron definir. El que sí definió fue Dani Parejo tras un penal que el arquero atajó y en el rebote puso el 4-3 a favor del Submarino Amarillo. Y continúa la Liga Española, liga donde ha llegado James Rodríguez al Rayo Vallecano como se reveló ayer, con el dorsal número 10 en su espalda y sobre él ya habló su nuevo entrenador. Creo que es un jugador que interpreta bien el juego, tiene un nivel altísimo, entonces ahora viene en cualquier posición seguro. Estamos contentos de que alguien nos haya elegido de este nivel. James no es un jugador que destaque por su relación con los entrenadores a nivel clubes. Si hacemos un recorder y seguramente solo con dos entrenadores ha tenido un gran entendimiento. Carlo Ancelotti por supuesto que lo llevó del Madrid al Bayern, al Everton y Jupp Heyn que es con quien estuvo en el Bayern Múnich. De resto poco destacable su relación con los entrenadores y su nuevo entrenador Íñigo Pérez ya habla de que no quiere ver una estrellita en el equipo sino que quiere esto de él. Son inaccesibles para el resto o son gente que no falla ni un solo segundo en el día a día, en el entrenamiento, en el partido, a nivel humano, a nivel deportivo. Entonces bueno, si está aquí creo que va a ser la segunda vida. Dani Olmo por fin ha sido inscrito. Ayer mencionamos que el club confiaba en lograr tenerlo disponible para el partido contra el Rayo Vallecano y así sucedió. El Barça aprovechó la lesión de larga duración de Christensen para poder inscribirlo al menos hasta diciembre. Ahora el club Laurana prepara un nuevo acuerdo y es con Nike. La negociación para renovar con la empresa estadounidense está muy avanzada. Sería por 10 temporadas a razón de 90 millones de euros por cada una. Enviarán documentos a la liga y si logran cerrarla, esto les dará un respiro en el fair play financiero. Pasamos a la Serie A pues tuvimos el partido de la Juventus donde la Vecchia Señora le metió 3 goles al Gelas Verona. Tantos de Vlaovic al 28, Nicolás Abón al 39 y para hacer doblete nuevamente Vlaovic de penal al 53 que finalmente daba los 3 puntos a los Bianconeri para ser el único equipo con puntuación perfecta de la competición en la que aún se siguen reforzando. Pues ya se hicieron oficialmente con Francisco Consensuado bajo sesión desde el Porto a cambio de 7 millones de euros y ya han llegado a un acuerdo por Cup Miners desde la Atalanta por 52 millones más 7 en variables al que ya se le agendaron exámenes médicos para este miércoles. Otro encuentro que tuvimos en Liga Italiana fue el del Como contra el Cagleri, partido en el que el equipo dirigido por Cesc Fabregas logró obtener su primer punto en la máxima categoría italiana al quedar 1 a 1 y en el que hubo debut de sus 3 recientes fichajes Máximo Perrone, Nico Paz y por supuesto el excapitán del Barça Sergi Roberto. Joao Cancelio será nuevo jugador del Al-Hilal. El equipo árabe ya había alcanzado un acuerdo con el City y solo faltaba que el portugués llegara al visto bueno y así fue. La operación rondará los 25 millones de euros y Cancelio recibirá 15 millones netos por año hasta el 2027. El Chelsea ya hizo oficial la contratación de Mike Penders a cambio de 20 millones de euros al gang de Bélgica, equipo con el que se quedará hasta julio de 2025 bajo préstamo. Fabio Vieira vuelve a ser jugador del Porto. El club anunció su fichaje servido sin opción de compra desde el Arsenal donde estará hasta junio de 2025. Y mientras Vieira se va, llega a los ganadores el ganador de la Euro, Mikel Merino. Han presentado a su nuevo mediocentro proveniente de la Real Sociedad por 32 millones de euros más 5 en variables en un contrato hasta el 2028. El español ya estuvo reunido con sus compañeros e incluso estuvo presente en su primera charla con Mikel Arteta en donde le dieron la bienvenida. El Manchester United por fin ha llegado a un acuerdo con el Paris Saint-Germain para fichar a Manuel Ugarte. Han acordado 60 millones de euros por su traspaso, 50 fijos y 10 en variables. Y el entorno del jugador también ya ha aprobado su contrato con los Diablos Rojos, que será por 5 años con opción a uno más. El uruguayo hoy aterriza en Inglaterra para pasar por reconocimiento médico. Una leyenda del fútbol nos deja pues Claudio Bravo le dice adiós a su carrera profesional a sus 41 años. El guardameta que logró darle sus dos primeros títulos a Chile y que jugó para equipos como el Barcelona y Manchester City ve a conocer la noticia en sus redes sociales. Otro guardameta que dice adiós es el polaco Wojtek Szczesny de tan solo 34 años, una edad óptima aún para los porteros. Sin embargo, el ex de la Juventus anunció su retiro en su cuenta de Instagram. Kingsley Coman oficialmente ha decidido dejar el Bayern Múnich después de 9 años con los bávaros y ahora tiene una oferta importante del álgila al segunda puta Fabrizio Romano. El francés tiene además opciones con otros clubes de Europa, pero la propuesta de Arabia está también sobre la mesa. Es todo por ahora, suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para estar notificado con toda la actualidad del mejor fútbol. ¡Hasta la próxima!